Hay una noticia que está circulando, aparentemente confirmada, y es la salida de Alberto Vargas y Eduardo Santos del ritmo de la mañana. Nosotros, que venimos de la radio, hicimos una llamada a una persona al más alto nivel en Grupo Medrano, y esa persona me dijo que eso es mentira, que eso es un show del propio grupo en el cual estaría participando el propio Roberto Rodríguez. Yo estoy citando a esa persona previo a mi comentario sobre el tema. Repito, de acá, de mi empresa, bueno, de nuestra empresa, Resorte Media, el equipo de producción, llámate a fulano ahí, dile qué onda con eso. Esa persona que trabaja allá a nivel gerencial me dice a mí que eso es mentira, que eso es show. Ahora bien, hay un comunicado circulando en las redes que se atribuye al Grupo Medrano, en donde se puede percibir un manejo grosero de cara a quienes, o a quién más bien, porque hay que decir que Eduardo Santos no es el ritmo de la mañana. Él tendrá su participación, cumplirá su rol, pero aquí todo el mundo en República Dominicana sabe que ese programa es Alberto Vargas, como en su momento lo fue Alvarito de cara a la Z, guardando las distancias saludables. Yo voy a pensar por un momento que el tema es correcto. También indagué con Alberto Vargas, está de vacaciones. Esta salida, suponiendo que sea cierta, se da inmediatamente después, o pocos días, una o dos semanas después de que se sabe que el Grupo Cito, Mercacita, en fin, compró al Grupo Medrano. Y hay que decir compró porque compran la mayoría de las acciones, o la mayoría de las acciones, no para quedarse como simples receptores de las ganancias, no, 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 no. Lo compran para ser dueños. O sea, ese modelo de compra de acciones dista mucho del norteamericano, en donde en efecto, el que compra las acciones puede quedarse tranquilamente, apostando a que va a recibir beneficios. Y por eso se arma una junta. Y por encima de la junta, el CEO. Y entre accionistas, la junta y el CEO, todos se piden cuentas. Pero aquí no es así. Aquí, si yo soy accionista mayoritario, yo soy el dueño. Yo voy a jefear aquí. Entonces, días después, nos enteramos de esto. Es inevitable asociar, entonces, la salida de Alberto Vargas a la compra por parte de Grupo Cito. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque no les interesa tener a una persona que ha profesado públicamente cuál es su preferencia en la intimidad. Decir que Grupo Cito hizo eso porque ellos son muy conservadores es no conocer el discurso de Alberto Vargas, que está más alineado con el conservadurismo que con el progresismo. Y que hay que ver qué tan radical en verdad es Alberto. Pero, en efecto, de cara a la radicalización de estos tiempos, Alberto Vargas pasa perfectamente por un conservador en el ámbito de la comunicación. Que defiende con toda seguridad los mismos valores tradicionales que quienes toman decisión en el Grupo Cito, Mercasit, en fin. Así que, si fue esa la razón, estamos ante una tragedia. Pero hay algo. Sacar a Alberto Vargas del ritmo de la mañana, y esto lo sabe perfectamente Roberto Rodríguez, es dar el primer paso para sacar ese programa del aire. Porque, que me excuse mi buen amigo Peter, que también trabajaba allí, no sé si aún está ahí, pero bueno, yo no oigo el programa porque a eso ahora estoy leyendo, pero Peter, Alberto Vargas, Eduardo, en fin. Sacar a Alberto Vargas es, de forma ineludible, el primer paso para cerrar ese programa. Porque allí, todo giraba en torno a lo que plantease Alberto Vargas, sea o no de nuestro agrado. Hay que tener eso claro. ¿Cuál es el próximo paso? Oh, fácil, lo diré breve. Sacar al ritmo de la mañana del aire. Simple. También hay que decir que ese programa ya agotó su siglo. Claro, no es que por eso se va a sacar del aire, sino que ya ese programa tuvo sus mejores momentos. O sea, así como ocurrió con ¿Cuál es tu versión? Así como ocurrió con el gobierno de la mañana. Bueno, ese programa tuvo su pico. Pero esta no es la forma más decorosa de sacarlo del aire. En caso de que sea cierto todo esto, en caso de que no sea un show, que alguien de dentro me dice que sí es un show, pero bueno. Suponiendo que es cierto, yo digo, esa no es la mejor forma de sacar ese espacio del aire. Perfectamente, si lo que querían era sacar de circulación a Alberto y terminar cerrando el programa, todo lo que tenían que hacer era juntarse con ellos y decirle, mire, esto no va más. La nueva dirección de la empresa entiende que ya este programa agotó su ciclo. Sin embargo, nosotros respetamos todo el tiempo que ustedes han dedicado a esta empresa y también por respeto a nuestra audiencia. Tenemos que hacer un tour de despedida. Vamos a hacer un conteo, un conteo especial de 15 días, un mes, qué sé yo, para sacar este proyecto del aire de manera honrosa. De una forma que, si se quiere, se respete su trabajo. Ustedes sean cónsonos con la emisora que les dio la oportunidad y, desde luego, rendir homenaje a nuestra audiencia con una despedida por todo lo alto. Algo así y, al final, se logra lo que se quería. Sacar el programa del aire y que la audiencia quedase honrada y que los talentos, caramba, no se sintiesen maltratados, vejados, humillados. Pero, caramba, el poder es tal que, simplemente, al más alto nivel, me casi se dijeron, saquen ese carajo del aire, ese bendito, ese bendito, ah, por ahí, no, saquen eso del aire. No, señores, no era necesario. Aquí todo el mundo sabe que esa familia es poderosa. Ya, no hay que estar excediéndose para recordarle a uno que ustedes son poderosos. No, háganlo con respeto, háganlo con altura, que ustedes son gente de la, no de la oligarquía, ustedes son gente de la aristocracia de la República Dominicana. Ustedes son esos miembros de la Ariosto que llegaron ahí sin necesariamente tener que pasar por una aristeia. Háganlo con decoro, háganlo con dignidad, por su propia condición, de nobles de la sociedad dominicana. Compramos, es como que ellos compraron y querían hacerse sentir. Sí, querían como que la sociedad supieran que el Grupo Medrano tenía nuevos dueños. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues, le volaron la cabeza a su principal figura para que la gente diga, no, pero ¿qué pasa aquí? Espérate, espérate. Ah, pero verdad, que Mercasí compró, que el Grupo Sí compró. No, fue eso. O sea, esa familia quería hacerse sentir. Y dicen, mira, lo que han hecho aquí, nosotros nos lo pasamos por el arco del triunfo. Esto es cruz y raya. Alberto Vargas, el primero que se va, para que se sepa que aquí se hace lo que se diga. Aquí, la única estrella somos nosotros. Esa es la única explicación psicosocial que yo veo para este desmadre. No, pero ya cierren el ritmo de la mañana. Cierren eso. Pues ya eso ahí queda acéfalo, anómico. Cierren eso, que no me cabe duda que esa es, al final del día, la intención. Suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten y denle like a estos contenidos. Déjame tus comentarios. Estamos en pie para el próximo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 6-1.